Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vicuña al día Este espacio que sale de manera simultánea Tanto por las radio emisoras como por televisión Donde conversamos junto al alcalde Rafael Vera Castillo Sobre lo que ha ido pasando durante la semana en Vicuña ¿Cómo está, alcalde? Antes nos dábamos la mano aquí, ¿se acuerda? Codito nomás, codito nomás Y a más de un metro de distancia estamos los dos Para poder estar sin mascarilla Y poder ir contándoles lo que ha ido pasando ¿Cómo ha estado, alcalde? ¿Cómo ha estado Vicuña durante esta última semana? Muy bien, gracias a Dios Todavía no llega el coronavirus a nuestra comuna Y esa es una tremenda noticia La verdad que se han hecho muchas estratégicas Para que esto no ocurra Donde, bueno, ciertos actores Muchas veces empiezan a opinar Tal vez no con toda la información necesaria Pero gracias a Dios Todas esas acciones que hemos realizado Más La preocupación de algunos vecinos No todos Ha significado que en esta comuna Todavía el coronavirus no se instala Y ojalá que no llegue Yo habitualmente no escucho Cuando están informando Cuántos hay en la región Y nada por el estilo Pero creo que fue el día jueves Que casi se me paraliza el corazón Cuando estaban dando Los bosques en ese momento Estaban Porque lo único que No esperaba Que dijeran Vicuña Así que la verdad Es que muy contento De que tengamos todavía A raya este coronavirus No depende de las autoridades comunales Depende de tantos factores Pero lo que nosotros podemos hacer Claramente beneficia La posibilidad de poder Mantener a raya Un virus que, bueno Está metido en todo el mundo Una pandemia mundial Alcalde Y no es fácil Porque estando en Serénico Quimbo Tan cerca Con hartos casos En esta conurbación El que no Todavía no logre pasar No logre penetrar O alguien de Vicuña También Que pueda viajar Que pueda traerse El virus Es una situación Todavía Que también tiene que ver Alcalde Entiendo yo Con las medidas Que se han ido tomando Y usted Ahí nos puede contar Alcalde Me imagino que ahora La gente que trata De venir al Valle Que no es del Valle Es mucho menor Porque el control Ha sido mucho más estricto Así es Pues muchas veces He criticado El tema del control Que muchos Teniendo poco conocimiento Del tema Lo digo Porque son autoridades O ex autoridades Hablan de la barrera sanitaria La barrera sanitaria Es una instancia Que solamente El presidente de la república La puede Denominar Que la puede Decretar De hecho La intendente El jefe de zona No puede generar Barrera sanitaria Y eso ha significado Que efectivamente Nosotros Hemos inventado Algo así Como a la chilena La vicuñense Y hemos inventado Algo que se llama Control sanitario Que este control sanitario Toma los datos De la gente Pero efectivamente En casos específicos Puede devolverlo Pero no es tan fácil La barrera Es una barrera Es una contención Por donde tú no pasas Y lamentablemente El presidente de la república No nos ha dado Esa dominación Ni a nosotros Ni a ninguna comuna De la región Lo que nos hace Harto más difícil El trabajo Nosotros Con nuestro equipo Municipal Tratamos de estar Todas las horas De hecho Terminamos a las 10 de la noche Que es el momento Del toque de queda Y lo hemos conversado Con un carabinero Para que permita Que los funcionarios Se puedan devolver Después del toque de queda Se les entrega Un salvoconducto Para esta situación Y en la mañana Carabineros no tienen Los funcionarios necesarios Para podernos acompañar En la mañana Y donde este tema La autorización Se nos dio Fue con carabinero O con la policía De investigaciones Porque con alguna De las policías O con el ejército No podemos estar A temprana hora Que nos gustaría Estamos llegando A alrededor de las 8 8 y media Y la gente lo sabe Pero también Ojo Para que no se confíen tanto También efectivamente Hemos hecho Algunas acciones Selectivas De poder conversar A las fuerzas policiales Que nos acompañan Me recuerdo que la última Nos acompañó La policía de investigaciones Y efectivamente Llegamos a las 5 5 minutos Hasta las 7 Que no pasó ningún auto La verdad Y alrededor de las 7 Pasaron algunos autos Los que también Encontramos vehículos Que hubo que devolver O sea Evidentemente Que nos gustaría Funcionar más temprano Pero no depende De nosotros Los alcaldes No dicen que somos Los gobiernos locales Yo considero Un gobierno local El que manda En el territorio local Los alcaldes No mandamos En el territorio local No podemos mandar A las policías No podemos mandar A los tribunales No podemos mandar A nadie Sino exclusivamente A nuestros funcionarios Y dar ciertas normas Por lo cual Está bastante restringida Nuestras acciones Pero así y todo Con ese control Tenemos un promedio No sé De 80 vehículos diarios Que se devuelven Entonces eso demuestra Que efectivamente Es eficiente Y que es necesaria Este control Que fue inventado Aquí en Vicuña Y que se ha replicado Yo te diría En todo el país Me he comunicado Con alcaldes De diferentes lugares Del país Que tienen control sanitario Ya que el presidente Esta semana Esta semana hubo que cerrar Hacer un asaje Entiendo en algunos sectores Porque no faltaba El fresco Que va a saltarse El control Trató de hacerle El quito a la barrera Para mí son delincuentes Te lo juro Y disculpe Si alguien Hiero su susceptibilidad Primero que nada No es ahorro de tiempo Porque la vuelta Que se tienen que dar Para poder pasar Por estos lugares Y estropear su vehículo La verdad es que Solo se justifica Si alguien tiene problema Con la ley O sea Yo no veo otra Fórmula O alguien que está infectado Que no quiere ser controlado Porque hoy día también Es un delincuente Hoy día también Es un delincuente Efectivamente Y hoy día Las sanciones mínimas Ya son de 61 días De presidio Cuando antes era una falta Hoy día ya es un delito A ver Lo que ocurrió Cuando colocamos Las barreras New Jersey Efectivamente Nos costó muchísimo Convencer a las autoridades De vialidad Que en realidad Al Ceremi A ver Para ser honestos No nos costó tanto Convencerlo Nos dijo Si vamos a ver La posibilidad Yo creo que si Alcalde Se volaron como 10 días Pero la instalaron Y le agradecí profundamente Al Ceremi De la instalación De estas barreras New Jersey Que nos ayudaron muchísimo Pero ese mismo día En la nochecita No obstante Los vehículos Uno veía por donde Podían pasar Rellenaron un poquito Ahí Y pasaron los vehículos Fundamentalmente 4x4 Y un vecino del sector Nos avisó Al otro día de la mañana Esto fue un día de viernes Al otro día de la mañana Arrendé una máquina Y efectivamente Arreglamos el camino Después Como a los 10 15 días después En otro sector Donde está el camino A dos caballos Nos indicaron unos vecinos Que por ahí Se estaban pasando Y donde estábamos Diábil Logré llevar la máquina Municipal Y efectivamente Hice una zanja Dos zanjas Que impidió Efectivamente el paso Y el día Y el día miércoles Si no me equivoco Nos avisaron En la noche Que vieron unos vehículos Pasar por ahí Le pedí A los muchachos Que estaban en el control En este caso A Cristal López Que agarrara el vehículo Y fuera a ver Y efectivamente Habíamos hecho dos zanjas Y por el medio Habían construido Un camino Que no existía Era imposible Pensar Que alguien podía Transitar por ahí Construyeron Me imagino Con máquinas Un camino Y efectivamente Lo hicieron Bueno ¿Qué hicimos nosotros El jueves en la mañana A primera hora? Le hicimos una zanja profunda Por todo el sector O sea Por ahí ya no van a poder pasar Pero ¿Qué le pedimos A la comunidad? Que delate A estos delincuentes Que nos diga Que está ocurriendo esto Que si pueden sacar fotografías Que las entreguen Que esto es un delito Hoy día penado por la ley Así que Ojalá que la gente Nos pueda entregar Antecedentes Pero también les quiero avisar A todos aquellos Que quieren evadir la ley Que efectivamente Ellos lo hacen Y a los pocos minutos La comunidad nos avisa Y es por eso Que vamos a deshacer A todas las acciones Que quieran hacer Porque Si yo tengo alguna responsabilidad Como alcalde Efectivamente Velar por la seguridad De mi gente Y hago todo lo posible Para poder cumplir Ese objetivo Que efectivamente siento Que hoy día Es el más importante de todos Porque además Alcalde Si usted lo señala Si no tuviera ningún problema Pasen y que se controlen Que pasen su antecedente Su licencia de conducir Su cédula de identidad Para poder controlarse Como todos Le van a tomar la temperatura O sea ¿De qué deben temer? O sea Para mí son gente Que está delinquiendo Gente que a lo mejor Tiene problemas Con los papeles del auto Con la licencia de conducir No lo sé Pero efectivamente Son personas Que no funcionan En torno a lo que la ley establece Y ante eso Yo le pido a la comunidad Que siga haciendo Lo que está haciendo hoy día De que nos avise Y que nosotros vamos a responder En forma inmediata No vamos a esperar Ya otra institución Ni nada por el estilo Si no lo vamos a hacer nosotros Alcalde Bueno Durante esta semana Se generó Harto revuelo También a través De las redes sociales Por la llegada De un bus Con temporeros Y trabajadores De distintas nacionalidades Que llegaron a un fundo Alcalde Y se generó Harto temor Porque se piensa Inmediatamente Pareciera ser Que desde afuera Como son extranjeros Vienen con el virus Siendo que todos los casos De la región Son gente De la región Que ha salido afuera No hay nadie contagiado Por algún extranjero ¿Qué se hizo ahí Alcalde? Porque igual entiendo Que se tomaron Medidas de seguridad Para evitar Cualquier situación Primero reconocer De que No solo la gente Sino uno mismo También Se coloca un poco Nervioso Nervioso Histérico No sé qué es lo que pasa A mí cuando me avisaron Que venía el bus Nosotros hicimos Control en diferentes horarios Inclusive en la madrugada Como te lo decía Había información Que venía un bus Desde el sur Bueno No sabíamos Que era de rappel Un rappel No hay ningún Caso defectado Parece Pero más allá de eso La verdad es que Nos preocupamos Y tratamos de detenerlo Tuvimos como dos horas Detenido al vehículo Y teníamos Una trenza Una discusión Ahí con Carabineros A quien le pidió disculpas La verdad Porque ellos decían Que no había Razón para no dejarlos pasar Y nosotros insistíamos Que no tenían que pasar Con los funcionarios municipales Y bueno A la luz de los documentos Tuvimos que dejarlos pasar Porque nos dimos cuenta Que Carabineros Tenían la razón Y que efectivamente Eran personas Que venían con contratos De trabajo Porque vuelvo a reiterar Nuestro país Nuestro gobierno Parece Se caracterizan Por las luchas chicas Particularmente este Y la verdad es que En el párrafo A ver En el decreto 217 En el párrafo 29 En la última línea Del párrafo 29 Del artículo 29 Indica que efectivamente Las personas Da todas las razones En las que no pueden entrar Y en la última Dice que las que tienen Contratos de trabajo En la comuna Aunque sean personas De otras comunas Pueden ingresar Y puede tener Un dejo De razón A lo mejor Esta decisión Pero la verdad Es que claro El trabajo Los temporeros Yo creo que los temporeros Debiesen trabajar En su región Y no salir Afuera Y si están En su región Quedarse allá Pero bueno Esa era mi forma De pensar En definitiva Llegaron Los escoltamos En un vehículo municipal La gente decía Oh Parece que los vienen Protegiendo No los escoltamos Para que no se bajaran Señor o señora Para que no se fueran A meter un pueblo Para que no fueran A efectivamente A entender Que si venían infectados Nos podían dañar En cualquier lugar Y los dejamos En el asentamiento Y pedimos el listado De las personas Que venían Y nos dimos cuenta Primero que nada Después de varios días Que primero que nada Que han respetado Desde nuestra perspectiva De lo que nosotros Hemos analizado la cuarentena Lo hemos ido a visitar Todos los días Todos los días Con investigaciones Con la Seremia de Salud Con el departamento municipal El móvil de seguridad ciudadana Va una o dos veces al día En diferentes horarios Va en la noche Va en la mañana Va en la tarde Y no hemos encontrado Efectivamente Jamás que falte Alguna de las personas Que están ahí Hay que recordar Que ellos están en cuarentena En una cuarentena Voluntaria Ya que Legalmente No teníamos cómo Porque La cuarentena establece Aquellas personas Que vienen enfermas Y ninguno de ellos Venían ni resfriados Ni con dolor de cabeza Ni con fiebre Ni con nada por el estilo O personas que vienen Fuera del país Y estas personas Se fueron de Vicuña A Rapel Y de Rapel Volvieron a Vicuña O sea No había Ninguna forma Para exigirles la cuarentena Pero el contratista Se comprometió Y ya que se comprometió Yo lo que hice Le mandé El listado A todos los fundos De nuestra comuna Para solicitarles Yo no lo puedo ordenar Para solicitarles Por favor Que no contratasen Ninguna de estas 35 personas Durante los próximos 14 días Porque estas personas Se habían comprometido De estar en cuarentena Bueno Dicho esto Hay una sobre reacción De la comuna Y una sobre reacción De este alcalde Debo reconocerlo también Que me he equivocado De hecho conversé con ellos El segundo día Que estaban acá Y les dije Que efectivamente Yo había hecho Todo lo posible Para que no ingresara Pero también Que reconocía Que legalmente Ellos tenían Todas las facultades Y que les daba Las bienvenidas A la comuna Pero que sí Que yo iba a hacer Todo lo posible Para que durante 14 días No trabajase Ellos se comprometieron Se comprometió El contratista Creo que han cumplido Insisto De hecho el contratista El otro día me decía Alcalde Yo soy el único Que me muevo acá Y en los supermercados Están vendiendo 5 productos solamente Y yo no le puedo Hacer la comida A toda esta gente Con 5 productos Bueno Le hice una consulta A Caco Del supermercado Rivera Me dijo No es una norma Que tuvimos hasta el día de ayer Me dijo Pero vertí el día de hoy día Se vuelve a entregar Y de forma ilimitada Porque tenía un problema De stock Fundamentalmente Con azúcar Pero ya lo solucioné Y la avisé A este contratista Que no lo había visto En mi vida Que había escuchado Su nombre Sí, su apellido Pero que nunca Lo había visto En mi vida Y que la primera vez Y que la primera vez Que lo veo Fue el día posterior A que ellos llegaron Y que efectivamente Voy con la policía De investigaciones Y como le prometí a él Todos los días Lo he fiscalizado Y en algunos días Más de dos veces al día Entonces La verdad es que La tranquilidad Espero que le llegue A la gente Todos reaccionamos De manera muy iragunda En algún minuto Pero tal vez Tenemos que ser Más reflexivos Y más solidarios A nuestras reacciones Y esto nos tiene que llamar A todos la atención Ellos no venían infectados Y lo que nosotros Lo único que queríamos Era quemarlo la hoguera Incluyéndome a mí Pero después Al pasar los días Nos damos cuenta Que fue una acción Una sobre reacción La que tuvimos Alcalde Bueno y además Deja en evidencia Lo endeble De si se puede No se puede ¿Cuál es la normativa Que hoy día Porque no estamos En cuarentena Nuestra región No hay ninguna parte De la región Que esté en cuarentena Hay medidas Que son muy extrañas Como la de Puente Que yo la conozco muy bien Está dividida Que está dividida O sea yo tengo Familiares Mi hermana No está en cuarentena Y mi mamá Sí viviendo Como a tres cuadras La diferencia Entonces es una situación Bien complicada Y efectivamente Hay facultades Que no tiene el alcalde ¿Por qué no te has traído A tu mamá A tu hermana No, no, no Porque tienen que quedarse Ellos en el lugar Donde están Eso es la Hay que ser responsable También Hay que ser responsable Con el entorno Y con todos los demás Alcaldes Pero principalmente Por eso te hacía la consulta Porque yo tengo a mi madre Que vive en Santiago También Que está en cuarentena Está en el lado De la cuarentena Ella no Ella está al otro lado Está al otro lado Al igual que tu hermana Y la verdad es que Claro A uno le gustaría Traer a su madre Para que estuviera acá Si está sola Sin hacer nada Pero la verdad es que No lo hago Tengo responsabilidad El otro día Ni siquiera a lo mejor Creo que estas cosas Se deben tocar Pero Ok El otro día Había una discusión En los chat Porque el hermano De una dirigente La presidenta De la Junta De la Campana El hermano había llegado No llegó a la casa De la presidenta De la Campana Para dejar muy claro El asunto Llegó a la casa De la mamá De la presidenta De la Junta De la Campana Y viene desde Santiago De hecho creo que Investigaciones Lo fue a fiscalizar también Entonces decía ¿Cómo dicen una cosa Y hacen otra cosa? Bueno La dirigente se defendía Y decía La verdad es que Llegó a la casa Mi mamá No a la casa mía Pero Uno tiene que ser Consecuente Yo Mi hija Vive en La Serena Desde que partió El coronavirus Ella no ha venido A mi casa Mi madre vive en Santiago Que me encantaría Tenerla a mi lado Y la verdad es que Ni se me ha ocurrido Ofrecerla a traerle Eso no es responsable Y la gente dice No es que mi hijo Me viene a cuidar Es que no Que ellos están enfermitos Pero se vienen a recuperar acá No es coronavirus No se preocupe Yo creo que esas cosas No corresponden De verdad No corresponden Y lo que tenemos que hacer Todo Es que lo que decimos Lo tenemos que hacer Y creo que eso Es una falencia No solamente de Chile En el mundo Donde se dice una cosa Pero se hace otra Hay que limitar Los desplazamientos No es bueno No es bueno Incluso es riesgoso Para las personas Que se desplazan Porque puede Tocar O estar cerca De una persona Que tenga el coronavirus Entonces hay que cuidarnos Alcalde lo invito Que hagamos una pausa Un ratito Una pausa necesaria Una pausa necesaria Aprovechamos Y tomar agüita Y ya seguimos Haciendo Vicuña Gracias La ilustre municipalidad De Vicuña Te invita a ser parte De la campaña Movámonos con seguridad Cuando utilices bicicleta Asegúrate de los siguientes Elementos de seguridad El casco protector Es un elemento esencial Las luces Debes revisar Los frenos Periódicamente Como de igual modo El aire De tus neumáticos Un ciclista Responsable Y precavido Es un ciclista Seguro Mantente alerta Siempre a las condiciones Del tránsito Del momento Respeta A los peatones Y las señales Del tránsito Sea un ciclista Responsable Es un aporte De la ilustre Municipalidad De Vicuña Y el Quina Televisión Canal 5 Nova Sur Televisión educativa Del Consejo Nacional De Televisión Entregamos Una formación integral Con contenidos Culturales Sociales Y escolares En la sala de clases En tu casa Y en diversas pantallas Puedes ver Nova Sur Con tu familia Amigos Profesores Y compañeros Estamos en todo Chile A través de tu canal De TV Abierta Regional Y TV Cable En Nova Sur Punto CL Encontrarás Nuestros programas Y material educativo Para tu formación Ven a descubrir La aventura De aprender Nova Sur Televisión educativa Alcalde Bueno Seguimos haciendo Vicuña al día En esta semana Que según La planificación Del Ministerio De Educación Es una semana De vacaciones De los estudiantes Esta y la próxima Semana Y Según la planificación Del Ministerio El 27 Deberan volver Los estudiantes A clase ¿En Vicuña Vuelven los estudiantes A clase El 27? Le gusta Meterme el lío Yo Por eso me pagan Por preguntar Mira la verdad Que claro Yo soy sostenedor Tengo 19 Municipios Perdón Colegios a cargo No todos No todos Aquí Bueno Hay 5 A lo menos Colegios Que son De carácter Particular Subvencionado Hoy día Bueno Tienen otra dominación Pero en lo particular Tomé la determinación Que por ningún motivo ¿Y por qué tomé la determinación Por ningún motivo? Porque siento Que primero que nada Colocar en riesgo Nuestros alumnos Para cumplir Un año escolar Me parece Indecente Creo que no corresponde España Ha tomado la determinación De que todos sus alumnos Pasen De curso Por ejemplo Por darte un Un ejemplo Y yo no sé Si lo vamos a hacer Pasar a todos De curso o no Pero lo que creo Que los costos No lo pueden pagar Los niños Ni los jóvenes Que ellos vayan a estudiar Y se expongan A enfermarse Creo que una pésima medida Pero aún más Los niños Son maravillosos Vectores En llevar La enfermedad Sin Enfermarse De gran forma Entonces podría suceder Que un niño No se siente mal Queda asintomático Y que lleve a su casa Donde están sus padres Sus abuelos Y que estos se enfermen Por ende No vamos a exponer A nuestros alumnos Ni la familia A que el día 27 Ingresen a la cátedra ¿Por qué te pregunto? ¿Te gusta Hacerme preguntas difícil? Porque si es verdad Que yo lo he dicho A la comunidad Esto a mí me puede generar Efectivamente Sanciones Pero creemos que tenemos Que tenemos la capacidad De enfrentar legalmente Aquellas sanciones Que el Ministerio de Educación Nos quiera plantear Primero que nada Tenemos como Posibilidad De hacer un cambio Del calendario escolar Y eso significa Generar días de recuperación Y todo eso El cual tiene que ser Sancionado y aprobado Por el Ministerio de Educación Pero yo Legalmente Me puedo defender De esa manera Pero la decisión De que el día 27 No van a clase Es inamovible Es inobjetable Presencialmente No va a haber Ningún alumno En nuestra comuna En colegios municipales Que son los que yo tengo La posibilidad Para ser claro El Antonio Vara El Leonardo da Vinci El Domingo Santa María ¿Qué más? El San Guillermo Bueno Todos los colegios Que son privados O particular subvencionados Yo no puedo Darles instrucciones Solamente Los que son municipalizados Están bajo mi tutela Que son alrededor De 2.600 alumnos En nuestra comuna Y ellos no van a ir A clase del 27 Los 2.600 alumnos De escuelas municipalizadas Porque son Insisto Los que puedo tomar Una determinación Y si tenemos que pelear Y si tengo que asumir Sanciones Las voy a asumir Pero yo no voy a exponer A mi gente No voy a exponer A mi comuna a eso Si estamos buscando Fórmulas Y creo que hoy día Las plataformas online Pueden ser una solución Ya he estado explorando Esto en el Liceo Carlos Roberto Bondaca Cortés Donde una plataforma Antigua Conocía Una plataforma de Google Efectivamente están tratando De Y lo han logrado De hacer algunas clases online Nosotros Mediante todas nuestras plataformas Léase Facebook Bueno El Liceo Cuando digo nosotros El Liceo También es de mi responsabilidad Yo soy Sostenedor Y he autorizado Al director del Liceo A indagar Efectivamente Bajo esta plataforma Que ha tenido Una participación Más o menos Del 80% De los alumnos Lo que no es mala Y ya veremos El día de mañana Cuando efectivamente Si implementamos esto Nosotros estamos viendo Diferentes plataformas Pero para poder hacer Efectivamente esto Para todos los alumnos De nuestra comuna Si fuese necesario Y cuando hablo De todos los alumnos De nuestra comuna Sé que nos enfrentamos Que hay sectores Donde no tenemos internet Pero son los menos Y hay formas también De cargar Las clases Y entregárselas Ok, yo no tengo internet Pero voy a un lugar Donde hay internet Mi papá, mi mamá Baja del Facebook Por último Y baja toda la clase Y con eso tengo Para estudiar Pero la verdad Es que nosotros queremos Que sea presencial Y esta forma presencial Pero en forma virtual Entonces estamos Indagando la forma Hoy día Tenemos plataformas Como Facebook Como Twitter Perdón Como Instagram Como YouTube Y como TV Elquina Que está en señal abierta Pero también está en cable Cable color Donde ya empezamos A hacer clases Y empezamos Me recuerdo Con Carelia Molina En biología Después Para enseñanza básica Después seguimos Con Sergio Toro Haciendo clases De lenguaje Para enseñanza media Y hemos seguido Dando clases Durante todas Estas plataformas Las 7 de la mañana Cintia Albornoz En inglés Cintia Albornoz Como tú bien dices En inglés Y la verdad Es que Eso nos ha permitido Efectivamente Ir llegando a la casa De los alumnos De nuestros niños De nuestros jóvenes Y poderles entregar Material didáctico De primer nivel Porque son los mismos Profesores que tenemos En las aulas Son los mismos profesores Que efectivamente Lo hemos invitado A participar De esta plataforma Y ellos generosamente También han tomado La determinación De apoyarnos En estas locas iniciativas Que se nos ocurren Nosotros salimos En TVN A nivel nacional Hicieron Hubo una entrevista Que salió Por estas clases Que nosotros estamos Dando en la comuna De Vicuña No pretendemos Ser los primeros No sabemos Si en otro municipio De Chile Se está haciendo O no Pero lo que sabemos Es que hay que hacerlo Y buscamos Todas las plataformas Y lo que te decía Hace unos instantes Estamos buscando Otras plataformas Que nos dieran La posibilidad Ojalá que el niño Llega El niño se despierta Está en su cama O tomó desayuno Y a las 8 de la mañana Partimos las clases Con el profesor Y termina las clases A las 8 de la tarde Igual que si estuviéramos En una sala de clases Estamos buscando Las fórmulas Para poder implementar Algo así Alcalde Bueno Donde también Se está usando La tecnología Y aprovechar además El tiempo Que están cerrados Sus emprendimientos Es en el sector turístico De la comuna Alcalde Y ha sido muy bien Valorado Por los empresarios Turísticos Porque ellos dicen Bueno Esta cosa tiene que pasar En algún minuto Y si nos sirve Para adquirir conocimiento Y recibir de mejor manera Y atraer a más turistas Bienvenido sea Hay una escuela de turismo Alcalde Que son dos semanas también Con muy buenos expositores Muy buenos expositores Donde algunos de los talleres Son abiertos A toda la comunidad En el caso de Maza Vimos 15.000 personas Se conectaron Parece Vieron la reproducción 5.000 en forma directa Y vieron esta exposición Maravillosa De este Astrónomo Premio Nacional De física Bueno Este hombre Maravilloso Que tiene nuestro país De ser un hombre Más inteligente De los mejores líderes Que yo he conocido El caso de José Maza Y él nos habló Durante una hora O durante 53 minutos Para ser más claros Sobre polvo Estrellas Y sobre todo Aquellos temas Que nos Alucinan Y disculpen el término En término de saber Bueno Cómo está constituido Todos los astros Y todo lo que esto Trae consigo Y para que nuestra comuna Que es capital mundial De la astronomía Es tan relevante Pero también tuvimos Otros valores Muy importantes Me acuerdo que en economía Tuvimos a Guillermo Molina Un hombre De los más importantes En esta región En términos de economía Donde hizo un taller Particularmente Para los empresarios Turísticos Hubieron 30 y tantos Que se inscribieron Tenía un límite de 50 Para decir las cosas Como son Pero Con eso digo Que efectivamente Hay posibilidad De inscribirse En este tipo De cursos Que es cosa De comunicarse Con la corporación Municipal de turismo Ahí hay un link También donde lo pueden hacer También estuvo El Ceremi Del trabajo Matías Villalobos Lo que nos demuestra Lo que demuestra La gente una vez más De que nosotros Siempre Siempre Trabajamos con todos Y con todos Y le agradecemos Al Ceremi De esta exposición Tan notable Donde nos hablaba De las nuevas leyes Y los beneficios Que podíamos captar Pediante estas nuevas leyes Nosotros que somos críticos Decimos Bueno Hay muchas cosas más Que hay que hacer Pero efectivamente Es muy bueno saber Lo que está haciendo El gobierno Y le agradecemos A Matías Efectivamente Claramente Esta exposición notable Que fueron Efectivamente Nuestros empresarios Pudieron Aprender Estuvo Chirinos También Claro Que la región La empresa Chirino Es la empresa contable Más importante De la región De capacitación Y de estudio Contable También estuvieron A hacer talleres Entre otros Entonces La verdad es que Fue muy potente Lo que se hizo Cristian Durante estos días Y la próxima semana Continúa Así que la gente Se informe Mediante nuestra Plataforma De Facebook E Instagram Que habitualmente Estamos avisando Para que efectivamente Pueda disfrutar De estos cursos Notables Que justamente Por ejemplo En el tema De los empresarios Que son los turísticos Fundamentalmente Los que están vinculados A los restaurantes Los que están vinculados A la artesanía Los que están vinculados A los hoteles Son los que en este momento Están con los brazos cruzados Y pueden participar Cuando antes No lo podían hacer Porque tenían que trabajar Para su sustento Y lamentablemente No están trabajando Y pueden hacer Estos cursos tan importantes Una muy buena noticia Entonces alcalde Estos cursos Aprovechando también Que está detenido Y que le sirve A la comunidad Para irse perfeccionando Y ir adquiriendo Nuevas competencias La próxima semana Creo que está Luis Andaur Este muchacho Que anda en bicicleta Por todo el mundo Que sabe mucho De Turismo Aventura También va a estar En una de las plataformas Ahí también Transmitiendo Alcalde Buenas noticias También en la comuna Y mucho a veces Con lo del coronavirus No se destaque La manera que debiera Llegaron dos camiones Aljibes Precioso Precioso Los vi en el front Y en el municipio De última Tecnología No había visto además El color plateado En el estanque Se ve precioso Los camiones alcalde Que llegaron Eran necesarios Nosotros tenemos Uno que nos facilita La ONEMI Otro que es municipal El municipal es de acero No es de acero inoxidable Con lo que significa Ese pequeño matiz Pero que hay que Hacer un mantenimiento A este lugar Donde envasan el agua En forma frecuente Porque efectivamente Podría generar Algún problema Estos camiones aljibes Vienen con la tecnología De punta Nosotros seguimos Funcionando Con una motobomba Y tirándole El petróleo O la benzina Y después Se tira la piola Efectivamente Para atrás Para que no se ahogue Bueno Todas esas cosas Que eran en el pasado Porque este camión Estos dos camiones Tanto de 10.000 Y 15.000 litros Vienen en su sistema Perdón Incorporado Esta motobomba Y aparece en la caja Perdón En la Sí En la caja de cambio En la palanca de cambio Hacen los movimientos Efectivamente Para que funcione Esta motobomba Que está Directa Que tengan aire acondicionado Los choferes Alguien dirá Bueno Si son gente Que dan el camión Tienen que acostumbrarse Puede ir con la ventana abierta Oiga Y la verdad Esta es una muy calurosa Y la verdad Que no veo Por qué No pueden tener Estos camiones Todo el confort Y todo lo que se merece Cualquier persona Nuestros conductores Están 8, 9, 10 horas Arriba de un camión Por ende Que tengan ciertas comodidades Tremendamente importantes Tienen un pequeño Lugar de descanso También ahí Anterior Una media litera Entonces Sin lugar a duda Era lo que nosotros necesitábamos Y hay una batería De camiones Que ya están en licitación Que no llegaron los recursos Y que efectivamente Van a hacer un cambio profundo En la calidad Del trabajo Que podemos hacer En la comuna Cuando nosotros Tenemos rechocadoras Para poder ayudar A nuestra comunidad La usamos Bien lo saben Los amigos del Arenal Que en menos de dos semanas Tres veces se le han roto Las cañerías Y la razón Es porque están viejas Y la verdad Es que ellos Evidentemente No tienen los recursos Para cambiarlas Y si es verdad Que estos arreglos Siempre lo hacen Los APR Porque ellos tienen Algunos recursos Ahorrados Pero cuando tienes Tres veces En una semana Que se te echan a perder No hay bolsillo Que aguante No hay bolsillo De APR Que aguante Y ahí lo hemos ayudado También Entonces nosotros Entre mayor cantidad De vehículos Tengamos Más apoyo Vamos a dar Para la comunidad Recién Autorizó el consejo Algo que le presenté Que es la postulación De dos camiones De dos camiones Limpia fosas No entusiasmarse Todavía Porque esto es Una presentación De un proyecto Los otros vehículos Son como 12 14 vehículos Que nos van a llegar Están en proceso compra No hay que llegar No hay que llegar En dos o tres meses En el caso De los limpia fosas Efectivamente Que eso tiene un valor Mayor Y es más complejo Conseguir esos recursos Han sido presentados Al gobierno regional Y esperamos Efectivamente De que nos vaya bien Y que aquí Ojalá a fin de año O el próximo Los podamos tener Pero ya estamos Haciendo todos los procesos Nuestro equipo De SACPLAC Que están haciendo Todo lo que tienen que hacer Para que estos proyectos No sean proyectos Si no el día de mañana Sean maquinaria Sean vehículos Sean algo visible Para nuestra comunidad Así que la verdad Que ha sido una semana Muy potente Sobre esto Estamos instalando Los postes también De las cámaras de seguridad Entonces Hay buenas Hay buenas Buenas noticias Detallemos un ratito más Alcalde Eso para irnos a una pausa Con lo de los aljibes Medio C Nos vamos a una pausa Tomamos un poquito de agua Y seguimos haciendo Vicuña el día Las instituciones Consideramos que tienen La necesidad De tener un financiamiento Para que hayan Proyectos sostenibles En el tiempo Y es así como generamos Un pequeño negocio El año 2000 Sobre la recuperación De residuos domiciliarios Papel, cartón, plástico Chatarras, metales Etcétera, etcétera, etcétera Lo que ha permitido Mantener la institución Aparte de proyectos Tanto sociales Ambientales En el área de salud Nos permite hacer Una globalidad Y darle crecimiento A la institución El apoyo que tenemos Hoy día De la municipalidad De Vicuña Que nos permite Tener atención De podólogos O sea Son los pequeños Grandes aportes Y que van en beneficio De la comunidad Pero todo Vinculado Discapacidad Reciclaje Comunidad Esos son más o menos Los soportes De nuestra institución Por lo tanto Rehabilitación Y negocio social Y eso es lo que nos ha dado El soporte Y lo otro Es estar abierto A la comunidad Nosotros dependemos De la comunidad A través del reciclaje Tercer bloque de Vicuña del Día Ya vamos avanzando En el programa Dejamos un tema pendiente Están instalando Los postes Decía el alcalde Para las cámaras Otro proyecto Que también entrega Seguridad A la comuna de Vicuña Proyecto único ganador De la región La comuna de Vicuña No hubo otro Fue un proyecto nacional Lo que comenté Hace algunos meses De atrás Los dineros llegaron Hicimos la licitación Y hoy día Están instalando Ya los postes En una semana más Probablemente Van a estar instalando Las cámaras Son siete cámaras De seguridad Que van a ayudar Claramente A la seguridad De nuestra comuna Al alcalde No se le ocurrió Donde va a colocar Estas cámaras Se le ocurrió Justamente a las policías Que le pedimos Un informe técnico A ambas policías Y producto de eso Tomamos la determinación De solicitar Que en esos puntos Se colocaran las cámaras Todo el casco Antiguo Digamos El sargento Aldea La media de las Delicias Por la zona Oji Bueno Pero no voy a dar Ya igual Se van a enterar Donde están las cámaras Y van a sonreír Pero efectivamente Por el momento Les puedo decir Que son siete cámaras Que le dan Bastante seguridad A nuestra comuna Nosotros tenemos Una sala de monitoreo Tenemos contratada Una persona Exclusivamente Para el monitoreo De cámaras Y se le van a sumar Estas siete cámaras Lo están llamando Para que nos diga Donde están las cámaras Lo más probable Pero efectivamente Conjunto con eso Lo que nosotros Podemos decir Es que le va a dar Más seguridad Todo al casco Antiguo Y a las poblaciones De nuestra comuna Y que nos da la oportunidad El aparato Este Que no recuerdo El concepto Pero el reuter Por ejemplo Tiene para Colocar 32 cámaras Y ese es el aparato caro O sea El día de mañana Si podemos financiar Los postes O podemos utilizar Si nos autoriza CGE A utilizar sus postes Efectivamente Podríamos colocar Un número importante De cámaras Porque nos quedarían 25 espacios Para seguir colocando cámaras No son baratas Las cámaras Pero bueno Si logramos comprar Este aparato Que era el más caro Y efectivamente Producto de un proyecto Y a su vez Colocar 7 cámaras De seguridad Más Probablemente Vamos a poder Efectivamente Seguir colocando cámaras En el futuro Ojalá Que así sea Yo veía hace 2 o 3 días Atrás A la Subsecretaria Me da la impresión De seguridad En la cual Ella indicaba Efectivamente Que iba a entregar recursos A unos municipios De Santiago Creo que era El sector de Granadería Santa Rosa De Santa Rosa Por ahí Por ahí donde está El llano En ese sector San Miguel Busqué en mi cabeza Hasta que lo encontré En el sector de San Miguel Iban a colocar cámaras Porque donde había Toque de Queda En el barrio Alto Y las casas de San Miguel No están nada de mal Está veniendo a robar A ese sector Entonces bueno Que entiendan Nuestras autoridades Que efectivamente Hoy día Las decisiones Que toma el gobierno Pueden ser muy buenas En algún aspecto Pero siempre son malas En otras Siempre se perjudica A alguien Y que hoy día El tema de la seguridad Es un tema Que está vinculado A todos los temas Importantes Que tiene nuestro país Y que esperemos Que nos ayuden Pero hoy día Tenemos la posibilidad De colocar 25 cámaras De seguridad más Pero en lo inmediato En una semana En 10 días más Vamos a tener 10 cámaras Perdón 7 cámaras Funcionando en nuestra comuna Que claramente Le van a dar seguridad A nuestros vecinos Alcalde Y otra buena noticia Durante esta semana Lo vimos ahí En una situación Comúnmente se hacen Ceremonias grandes Cuando se entregan Subsidios de mejoramiento Y van todos Y se reúnen Y discursos van Y discursos vienen Y cortas de cinta Y la gente feliz Va y recibe sus subsidios Aquí no se hizo de esa manera Porque no se puede Alcalde Pero si se entregaron Subsidios de mejoramiento A varias familias De la comuna de Vicuña 208 familias 208 familias La verdad que tomé La determinación Podíamos esperar Hasta que esto acabase Porque los subsidios Después se renuevan Ya no habían avisado El Sergio Que efectivamente Si no cumplen Los plazos Que se han determinado Probablemente va a poder Haber prórroga Porque entendiendo Que las cuarentenas Que la poca movilidad De las personas Bueno Hay justificaciones Que dan la razón Para después dar Plazos adicionales Pero tomé la determinación Que no Tomé la determinación De entregar estos subsidios De mejoramiento Porque entre más Luego la gente tenga El mejoramiento En su casa Evidentemente va a ser Un motivo de felicidad Y a su vez Da empleo Esto da empleo Da la posibilidad Me decía Va a tener 12 trabajadores Sé que eso no es una gran cantidad Alcalde Me decía Contratista Pero es mi aporte Producto Y son todos Son todos de la comuna Eso me lo aseguró Entonces eso va a significar Efectivamente que 12 personas Durante casi un año Van a tener empleo Haciendo este tipo De mejoramientos Son 126 mejoramientos Cuando un mejoramiento Es pandereta Es colocar No sé Colocar Rejas Es cambiar el piso Pintar Arreglar el baño Bueno Son alrededor de Casi 2 millones de pesos Así que La verdad es que hay Hay una cantidad de dinero Ahí Es una manita de gato Bien Bien da Un poquito menos Estamos en como 315 Si debe ser como 1 millón 200 1 millón 300 Y coloca el Estado 80 mil pesos Que colocan más o menos Los vecinos Que el ahorro de 3 UF Por lo cual Más allá Si es 1 millón 2 O 1 millón y medio La verdad es que igual Es una cantidad importante Para hacer un arreglo Que nos dé felicidad Y que insisto Le da empleo A otras personas Entregué 4 Visité 4 casas Y se la entregué En términos de De sacar la información Y poderle informar A nuestros vecinos Que lo estábamos haciendo Más de alguno preguntará Yo sé que a mí me lo aprobaron Pero no me ha llegado El contratista va entregando A medida que va avanzando Dije 126 mejoramientos Pero también tengo que agregar 82 termos solares Que con eso Suman efectivamente Los 208 Subsidios Que nos llegaron Termos solares Que también hay que instalarlo Que también dan empleo Y que le dan la posibilidad A la gente Que más allá De muchas veces El temor A gastarse el gas En una ducha Y no tener para la comida Acá se van a bañar A calentitos Probablemente Y sin el temor del gas Porque el termo solar Calienta el agua Para que ellos puedan duchar Si tener agua caliente Como corresponde Muy buena noticia Además el termo En esta época Donde se requiere Poder ahorrar Porque la situación económica Está complicada También ven a ayudar Alcalde Y a personas Que están con una situación Complicada También les llegó Un aporte Durante esta semana Un aporte social Que usted entregó En algunas familias En algunas casas De personas Que atienden A pacientes postrados A personas Que han perdido Cierta movilidad En su cuerpo Mira la verdad Es que tenemos 165 personas En situación De que tú acabas De plantear De estar postrados Cuando me acerqué A la oficina De discapacidad Le pregunté Bueno En qué situación Está nuestra gente Y me dijo Bueno Más pobres que nunca Con necesidades Sanitarias Porque cuando uno Ahorra Trata de no ahorrar En la comida Trata de ahorrar No sé Los pañales Si se va a cambiar 4 o 5 veces Cambiarse 2 o 3 Con todo lo que esto significa En qué ahorra Ahorra efectivamente Que las toallitas Húmedas Que son tan importantes Cómo vamos a comprar eso Que pasamos un pañito mojado Solamente Bueno En todas aquellas cosas Que son necesarias Evidentemente la gente Va ahorrando Porque tiene menos recursos Que ayer Y tomamos la determinación De hacer 165 canastas Para aquellas personas Que están en situación De postrado Y nos dio mucha felicidad Sacamos muy poquitas fotos De hecho yo visité 6 casas Tenía pensado 9 Pero no alcancé Visité 6 casas Y sacamos Creo que en 2 casas Fue porque los vecinos Pidieron Pidieron ellos Ellos empezaron a sacar la foto Entonces Bueno saquemos una foto Porque a mí no me parece De que nosotros Estén mostrando imágenes De aquellas personas Que lo están pasando mal Y lo quiero decir Con todas sus letras Pero bueno Donde ellos insistieron Efectivamente Hicimos la nota Igual la íbamos a hacer Pero sin fotografía Sin esas imágenes Y a su vez Se juntaron esas imágenes A esas personas También vamos a llegar Probablemente en 10 días Entre 10 y 14 días más Vamos a llegar Con una cajita De alimentos también Porque la mayoría De esas 165 familias No solamente tienen El drama De tener una persona postrada Sino viven En situación económica Muy difícil Y también tomé La determinación Porque hay que estar En terreno Si eso es A mí me cuesta mucho Salir muchas veces Porque tengo tanto trabajo Tengo que tomar Muchas decisiones Pero al ver Las condiciones Que están algunas personas Y el tema del quinesiólogo Sí me decía Pero hace tiempo Que no viene Y es del hospital Es del CEFAN Bueno No voy a decir Cuál indicaron Que andaba mejor Pero en lo particular Falta quinesiólogo Y tomé la determinación Que a partir de mayo Vamos a contratar Un quinesiólogo Desde el municipio Entendiendo De que el CEFAN Las postas Esa salud También es responsabilidad De este alcalde Y que efectivamente Nosotros pagamos Para el funcionamiento De todos los funcionarios Que están ahí Nosotros nos echamos Un per capital Una cantidad de dinero Del Ministerio de Salud Y es el alcalde El que administra Estos recursos Traspasándolos a salud Para poder Efectivamente Dar buen uso De estos recursos Contratando a los profesionales Que se requieren Y si es verdad Que tenemos Un número importante De quinesiólogos En las postas Que van a hacer La ronda Y en el CEFAN La verdad es que tomé La decisión De que vamos a contratar Un quinesiólogo Por el municipio Y este quinesiólogo Por el municipio Va a visitar Aquellas personas Que hoy día Están un poquito abandonadas Para decirlo Con todas sus letras Serán 30 Serán 21 No lo sé Pero vamos A contratar a alguien Efectivamente Para ayudar a nuestra gente Entendiendo que hoy día Más que nunca El municipio Está con pocos recursos Por toda la situación Que estamos viviendo Yo lo comentaba Se lo comentaba A la intendenta La verdad En un minuto Con mucha satisfacción Que nos habían llegado 42 millones de pesos Para el departamento De salud Hay platita Para abordar La pandemia Claro Entonces El otro día Me llega Un costo De alrededor De 38 millones De pesos En implementos Implementos Le hace mascarilla Le hace tanto Imagínese que Nosotros En el personal De salud Tenemos alrededor Póngale 100 personas Porque son más de 100 Y que ellas Cuando son mascarillas Desechables Usen Dicen que duran 20 minutos Las mascarillas desechables Pero pensemos Que ella Va a usar 2 en el día En el día Tengo 200 mascarillas Y eso multiplique Por 4 meses O sea Es una barbaridad De mascarilla Y una barbaridad De plata Por eso le hemos hecho Estas mascarillas Que nosotros Hemos hecho de género Que cumplen Todos los requisitos Bueno ¿Qué quiero decir con esto? Que entre mascarilla Que entre Amonio cuaternario Que ellos también Ocupan en el hospital Entre las diferentes medidas Gastamos una cantidad Importantísima De recursos Y cuando veo Estos recursos Yo tenía en la mente Los 42 millones Porque recibí El asunto Pero el doctor Caroca me dice Si alcalde Pero estos son Para contratar Profesionales Los médicos Los paramédicos Los TENS Que hemos ido Contratando Las enfermeras Que adicionalmente Para hacer estos turnos Que tenemos hoy día Hemos ido contratando Ahí se va esa plata En 4 meses Ya le digo Y no hay Item para Comprar implementos Si alcalde Hay un Item De 600 mil pesos Por Dios Le digo yo 600 mil pesos mensuales No alcalde Para los 4 meses O sea Nos dan 150 mil pesos Para los 4 meses Cuando nosotros Gastamos Treinta y tantos Millones de pesos Para poder tener Lo que requiere Nuestra comunidad O sea Por eso Somos más pobres Es que ayer Por eso cuando digo Que vamos a contratar Un paramédico Perdón Un quinesiólogo La verdad Es que lo hacemos Con mucho esfuerzo Pero más esfuerzo Hace esa gente Todos los días Por tratar de mover Sus piernas Más esfuerzo Hace esa gente Por tratar de pararse Y poder retomar De algún día En su vida La vida que tuvo En el pasado Así que El compromiso está Y lo vamos a hacer Alcalde Esos 42 millones Es lo único Que ha llegado Para la comuna Se lo consulto Mascarilla Escudos faciales La misma desinfección No son platas Que lleguen De otro fondo Son platas Que asuma el municipio O el aporte privado En algunos casos Alcalde ¿No? Así es Es así O sea Solo esos 42 Es lo que ha llegado Para que la gente También sepa Porque muchas veces Dice Solo para contratación De profesionales Y para Contratar una movilización Para arrendar un vehículo Así que bueno Le dejé la propuesta A la intendenta El jueves pasado Y le dije Si me van a llegar Porque venían Dos millones mensuales Para arrendar vehículos O sea Una sub Me puede costar Diez millones de pesos Entonces Lo que le produce A la intendenta Si me van a dar Dos millones de pesos Mensuales Para arrendar un vehículo Tengo ocho millones En los cuatro meses ¿Por qué no me da La oportunidad Que yo coloque Dos millones Con lo pobre que estoy Coloco dos millones Y compro un vehículo Para salud Que le va a quedar Permanentemente Cinco años de utilidad Diez años de utilidad No sé Claro Alguien me dice Y eso le va a costar Una ambulancia No estoy hablando De una ambulancia Estoy hablando De estos vehículos Que nos sirven Para movilizarlo Porque por eso El gobierno Nos coloca Estos dos millones Mensuales Para poder trasladar A los profesionales Que vayan a tomar Exámenes Que vayan a atender A la gente A su domicilio Y no al Cefán Para que haya Menos posibilidades De contagios Entonces Si es verdad Que la cantidad De dinero Para eso Me parece atractivo Para eso Me parece un chiste Claro 150 mil pesos Para todo Lo que tenemos Que comprar Y dos millones Me parece Que el estudio No está bien hecho Para arrendar Un vehículo ¿A quién le voy a Arrendar un vehículo Por dos millones Tendría que ser Un Mercedes Ven de última generación Para estar pagando Dos millones Que me den ese dinero Para comprar un vehículo Y para que Salud lo tenga Cinco o diez años Hay una respuesta A una solución La intendente Quedó de consultar Si podía hacerse Alcalde Los invito A que paremos Vamos a la última pausa Y seguimos Con el último bloque Bueno La verdad es que Cuando empecé A trabajar Fue Encontrando Diversos tipos De materiales Como Por ser Tronco Ahí empecé A hacer En esos tiempos Me acuerdo Cuando andaba En un río Encontraba Tronco Que eran A dos Para hacer Banca Después Acababan Los troncos Para hacer Banca Que eran A dos Para hacer Relojes Después Hacía espejos Y así Recorriendo Distintos lugares Como los ríos El tranque Puclaro También Los patios De los vecinos Basureros Y encontrando Distintos materiales Para no ir Llenando Porque La verdad Que Como hay Pocos recursos Para hacer Ciertas cosas Entonces Hay que dedicarse A varias cosas Bueno Al principio Al principio La gente Poco mira Tus productos Al principio Es como Es como Dice El artesano El puñito Que es del Maule Al principio Mi familia Me decía ¿Quién te va a comprar esto? Pero Después Estudiando Mirando Los mismos Artesanos Locales Aprendiendo De otras Personas Empezaron A tener mejor recepción La gente Empezó a mirar Empezó a comprar Empezaron Ya a encargarme Empezaron A motivarme Entonces Ahí Me atreví A dejar Mi Antiguo Trabajo Para dedicarme 100% A Artesanos Continuamos Haciendo Vicuña Al día Alcalde Y en el último bloque Ya Recién hablábamos De los esfuerzos Que está haciendo El municipio Por ejemplo En la barrera En el control En la barrera En el control Donde hay funcionarios Municipales Que están ahí Durante casi todo El día Generando Y protegiendo La comunidad El municipio Sigue funcionando Alcalde Mira Sigue funcionando Esa barrera Que la gente La llama así Que es un control Sanitario Efectivamente Funciona Más o menos De las 8 Hasta las 10 De la noche Y lo que decía Esas 3 horas Que puede ser Donde pueden pasar La gente Nosotros también Hemos convencido A las policías En algunos momentos Nos ha costado Convencerlas Porque la verdad Es que ellos Tienen su propia Planificación Y son poco El personal Y tienen que dormir En algún momento También Pero Bueno Dicho esto Efectivamente Funcionamos Desde esa hora Y nos ha dado Muchos resultados Pero Sigue funcionando El municipio De buena forma Primero agradecerle Efectivamente A Gradinero Que nos autorizó El lunes pasado A que nuestro móvil De seguridad De hecho Metimos la cuñita Y metimos Un segundo vehículo Dos vehículos Van a estar trabajando Durante las noches De seguridad Para apoyar El trabajo De Gradinero Y investigaciones ¿Cuándo? Durante el toque de queda Nosotros no teníamos Esa autorización Pero el mayor Nos entregó Esa autorización Y evidentemente Estamos felices Porque estamos Ayudando a la comunidad Sabemos de la falta De personal Y con esto Ayudamos Si es verdad Que no tenemos Las mismas prorrogativas Que tienen las policías Si efectivamente Podemos colaborar Si podemos apoyar Informar Decirle a la gente Que ingrese a su hogar Cuando son cosas De música Problemas Ruidos molestos Ruidos molestos Estas acciones Que le molestan tanto Que la gente dice ¿Cómo van a pillar Un ladrón Si no son capaces Ni siquiera De hacerle bajar La música al vecino? Incibilidades Le llaman Incibilidades Ese es el concepto Eso es el que andaba buscando Me pillaste Eso es el que andaba buscando Bueno Dicho esto Y que Lamentablemente Otro día Una dirigente Subía con una gran molestia Y yo compartía Absolutamente su molestia Vi al otro día Así el mensaje Que efectivamente Hay gente que no No entiende Que estamos en toque de queda Que tenemos que cuidarnos Y hacen fiestas Y se juntan Con todo lo que eso significa Primero están prohibidos Y la reunión de personas Está prohibida Porque se pueden contagiar Uno a otro Entonces todo mal Todo mal Bueno Dicho esto Hay mucha gente Que está trabajando La gente en la barrera Como tú bien lo decías El control sanitario Es la gente que tenemos Barriendo Bueno Las barriendo las calles No Para ser claro Porque es una empresa Contratista Externa Cuidado de áreas verdes Pero el cuidado de áreas verdes El medio ambiente También está funcionando Va en diferente horario A trabajar Tenemos funcionando También la dirección de tránsito O sea A ver Todos los estamentos Trabajan todos los días Todos los días El tema es que No tienen atención de público Pero la dirección de tránsito Los días lunes Y martes Tiene atención de público Y tiene atención de público Desde las 9 de la mañana Hasta las 11 de la mañana En el caso También está atendiendo El juzgado de policía local Que atiende todos los días Pero atiende una hora al día De 9 a 10 de la mañana Entonces la verdad Es que estamos buscando La forma de no dejar Abandonada a nuestra gente Y poderles dar las atenciones Aunque sean mínimas Pero poderse las dar Porque entendemos Que para ellos Es importante Y ahí Yo con mucha vergüenza Lo digo Me solicitaron varias veces Bueno en el cementerio Que no les gusta el día lunes Pero lo hemos explicado Es para que no vayan Si colocamos obstáculos Le colocamos problemas Para que no vayan al cementerio Porque la verdad Es que cada vez que abrimos El cementerio Va mucha gente Y el día lunes Va menos gente Porque la gente Tiene que trabajar Porque se les hace más difícil Pero que esa era la idea Que la gente no vaya Para aquellas personas Que es indispensable Que su salud mental Está vinculada Con acompañar a sus seres queridos El día lunes De las 10 Hasta las 2 de la tarde Está abierto el cementerio Y evidentemente Cuando fallece cualquier persona También está abierto Nos preguntaban Si podían ingresar Más de 5 personas Nosotros dejamos ingresar A todos los que van a acompañar En definitiva Pero sabemos el riesgo Que corremos Y les pedimos La distancia Que habitualmente no se cumple Y lo que medianamente se cumple Es colocarse la mascarilla Aunque el otro día Había una ex autoridad Y una autoridad actual Que andaban sin mascarilla A uno le cuesta entender Pero FONASA Un requerimiento Que me hicieron Muchas personas Y me recuerdo Lilian creo que era Se me quedó con tu nombre Disculpa Estuvimos conversando Hasta con la 1 de la mañana Y ella me explicaba La necesidad que tenía Y yo le digo que no Y ella me coloca Ojitos llorando Emoticones Y la verdad que me dormí con Harta pena Le dije que no Le dije que no Porque esta es responsabilidad El Estado FONASA es del Estado Es del gobierno Hay una institución Que se llama Chile Atiende Que entrega todos los servicios Incluyendo el bono de FONASA Y la verdad es que también Cerró Entonces Si es verdad que FONASA Está atendiendo Con turnos éticos En la Serena Yo no entiendo Por qué Ya que no existe FONASA en Vicuña Chile Atiende No puede estar atendiendo En Vicuña Que es lo mínimo Con turnos éticos En algún horario Algunos ratitos Como lo hacemos nosotros Como lo hace el juzgado Policía local Una hora al día ¿Por qué Tenemos que ser siempre Los municipios Los que le solucionamos Los problemas Al gobierno De su falta De compromiso Con nuestra gente Y por eso me costó Mucho tomar la determinación Pero cuando vi La preocupación Y los argumentos válidos Al otro día de la mañana Llegué a la oficina Conversé con los funcionarios Vi la posibilidad Y establecimos Que FONASA Va a estar abierto Todos los días lunes Y los días jueves Ese va a ser La atención de FONASA Desde las 9 Hasta las 11 de la mañana Un ratito Eso no significa Solamente que la funcionaria De FONASA Tiene que trabajar Sino una persona En caja también trabajar Sabemos que estamos Enriesgando a nuestra gente Y si se enferman ellos La verdad Por ejemplo La persona de FONASA Nos cuesta reemplazarla Porque es una persona En su función Pero bueno Lo vamos a hacer Sabemos que nuestra gente Lo necesita Y lo vamos a hacer Alcalde Usted lo señalaba Y lo conversamos En programas anteriores Que se estaban entregando Apoyo a los adultos mayores Estas mascarillas Para Los adultos mayores Que estaban en clubes Y salieron Los adultos mayores Y dijeron ¿Y por qué solo A los de los clubes? Y yo que no estoy en club ¿Cómo lo hago Para poder tener una mascarilla? Porque yo también Tengo el mismo riesgo De poderme contagiar Bueno así es Así es Pero lo teníamos considerado Siempre De verdad Esto Cuando no No Pero cuando Si es verdad Lo teníamos considerado Y nosotros ¿De qué manera? Veíamos la fórmula De poder resolver este tema Los clubes de adultos mayores Tienen nombre Apellido Todo ahí listado Están inscritos Son alrededor de 900 personas Pero nosotros calculamos Que en nuestra comuna Hay entre 4.800 Y 5.000 adultos mayores O sea Alrededor de 4.000 adultos mayores Se quedaban fuera ¿Qué institución es la Que más tranquilidad Más seguridad Nos deja? Las juntas de vecinos Y a las juntas de vecinos Le pedimos listado De todos los adultos mayores Sobre 60 años Que efectivamente No estuvieran en clubes De adultos mayores Le pedimos un sinnúmero de datos Para después Poderlos comparar Efectivamente Con los datos que tenemos De los clubes de adultos mayores Lo que significa Un gran trabajo Para la junta de vecinos La mitad de la junta de vecinos Ya nos han mandado Los listados Y es por eso Que hemos hecho llegar Estas mascarillas Tan importantes Que el gobierno Decía que no servían Para nada Hace dos o tres semanas De atrás Y que hoy día En algunos lugares Del país Inclusive Se están exigiendo Mediante ordenanza Ojo Que le pedí yo A mi Jefe del departamento jurídico Estamos evaluando También la posibilidad De generar una ordenanza En nuestra comuna ¿Qué nos detiene? Que no hay ningún infectado ¿Qué nos detiene? Que no todos tienen mascarilla Y si es verdad Que nosotros hemos entregado Como 10.000 mascarillas Nuestra población Tiene como 30.000 vecinos 27.771 vecinos Más toda esta gente Que viene afuera Que está en la comuna Que está cumpliendo trabajo Y diferentes cosas Debemos ser como 30.000 Cuento corto Estamos evaluando Y le decimos a la gente Que se comporte Porque si no Vamos a hacer una ordenanza En la cual vamos a exigir La mascarilla Pero todos los clubes De adultos mayores Más todos los adultos mayores De juntas de vecinos Pero me van a decir ¿Los socios de las juntas de vecinos? No Los del territorio Donde está la junta de vecinos Efectivamente Tienen que mandarnos listados Y mandándonos listados Nosotros mandamos Las mascarillas Hasta el día viernes Estamos prácticamente al día Y le digo prácticamente al día Porque se nos acabaron Los elásticos Y la verdad es que Hemos comprado En todos lados Estamos pensando Traer de China Y no es chiste Y alguien me dice Se va a morar dos meses Hay una opción Que se demora una semana En llegar por lo menos A Santiago O sea Ponle Diez días En que llegue A Vicuña Estamos mirando Todas las alternativas Posibles Hay vecinos Que nos han ido A regalar elástico Otros que nos han ido A vender elástico Que tenían Por alguna razón En el pasado Y todo eso Lo hemos considerado Y todo eso Lo estamos ocupando Así que Nuestros adultos mayores En la comuna Y perdónenme Porque todo el mundo A lo mejor la necesita Pero la mayoría de la gente Tiene recursos para comprarla Aunque están escasas Pero los adultos mayores Son los de mayor riesgo Y por eso Lo hemos indicado Y hemos sumado A los enfermos crónicos También De que les aparezcan Dentro del listado Para darle mascarilla Buenas noticias También para ellos Alcalde Se nos acabó el tiempo Alcalde Y nos quedan temas Y nos quedan Un par de temas Estos protectores faciales Que también se están entregando Que fueron confeccionados Y fabricados Por nuestros funcionarios municipales Particularmente El departamento de educación Los chiquillos de informáticos Estos Si tuvieras Los que mandaron Desde el ministerio de salud Yo no los conocía Yo pensé que eran topísimos Y es como un plástico acá Y la visera acá Pero nada que ver Con los protectores faciales Que nosotros estamos entregando Porque Cuando le digo Al director del CEFAN Nosotros le hemos entregado A Carabineros Le hemos entregado A Investigaciones Le hemos entregado A los bomberos Le hemos entregado En el CEFAN Les pedí que Las mandaran a las postas Y le he entregado Efectivamente A como se llama Al hospital Yo pensé Que los que mandaban Al gobierno Los que mandaban Al ministerio de salud Eran topísimos No No hay que ver No hay que ver Son mucho mejores Los nuestros Pero bueno Estamos haciendo los esfuerzos Usando la cabeza Inventando cosas nuevas Para poder ayudar A nuestra gente Y estos protectores faciales También han sido importantes El circo Vamos a ver El circo Sé que se nos acabó Me están haciendo señas Pero todos los días Todos los días Lunes Miércoles Y viernes Al mediodía A las 12 Por TV El Quina Por todas las redes Imaginables Por Instagram Por Facebook Por Youtube Por donde se le ocurre Vamos a estar entregando La historia del circo Vamos a estar El circo por dentro Y van a estar haciendo funciones Que nos van a hacer reír Y maravillar Que hacen nuestro Muchacho Cirquense Así que la verdad Circense Así que sin lugar a duda Este proyecto del circo Es muy motivador Es muy bonito Para la gente Pero tenemos cosas Tenemos cosas adicionales Tenemos el Team Fantasía Con concursos Que también se van a hacer En nuestras redes Con las clases Que ya conversábamos Que estamos haciendo O sea Cada vez más Hoy día La madre cuando llegue A la casa No tiene que quitarle El Facebook A su hijo Si son las 12 Porque probablemente Va a estar mirando el circo O a las 10 Va a estar efectivamente Con las clases O a las 5 En la repetición de las clases Y en diferentes horarios Efectivamente Le vamos a entretención Y educación A nuestros jóvenes Y nuestros niños Alcalde Que tengamos buena semana Gracias Que Dios los bendiga a todos Y ojalá que nos sigamos cuidando Y que mantengamos Ojalá La mayor cantidad de infectados En nuestro país En nuestra región Y por cierto En nuestra comunidad Bueno, eso es El llamado entonces A seguir cuidándose Porque este coronavirus Parece que nos va a acompañar Por harto tiempo Así que mientras más Lo mantengamos arejado Mejor para todos Que estén muy bien Nos vemos la próxima semana Chau, chau Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias Gracias